palabras que son luz reflexión del evangelio del día bienvenidos reciban un cordial saludo hermanos y hermanas y queridos feligreses hoy sábado 30 de julio hoy el evangelio que nos propone la liturgia es el evangelio de mateo 14 versículos 1 al 12 y aquí nos encontramos con un texto bien interesante porque es el texto donde herodes escucha hablar de todas las maravillas que sus bien haciendo los milagros que viene haciendo pero la culpa de herodes hace que lo relacione con fan el bautista a quien él había mandado a decapitar de una vez sale a volar esa culpa porque de una otra manera él no había querido matar a juan el bautista pero terminó mandándolo a decapitar y por eso cuando escucha estos milagros cree que juan el bautista ha resucitado y que está presente en este momento lo confunde con jesús sin embargo es bueno conocer un poquito el acontecimiento que sabemos que el rey héroes estaba de cumpleaños pero días que era una señora que era amante de herodes era la esposa de filipo el hermano de herodes y resulta que esta mujer siempre había querido quitarle el camino a juan el bautista y en este cumpleaños pero después la hija resulta bailando y ese baile le gustó tanto a herodes que le dice pídeme lo que quiera si pide lo que hasta la mitad del reino le concederé y esta niña va y busca a la mamá y la mamá le dice pide a la cabeza de juan el bautista y claro ella fue y le pidió la cabeza de juan el bautista a herodes y herodes por la promesa que había hecho por ser el rey no estaba de acuerdo sin embargo termina haciéndolo porque un rey debe cumplir la palabra pero aquí viene un elemento que también hay que tener en cuenta el rey de reyes que es jesús lo que nos dice la sagrada escritura y es que en la sagrada escritura hay algo que uno debe tener en cuenta la ley divina está por encima de la ley humana y uno no está obligado a cumplir una promesa si va en contra de la ley divina y esto es bueno tenerlo en cuenta porque a veces nosotros podemos hacer promesas pero si las promesas van en contra de la ley divina de todo lo que dios nos ha propuesto no estamos obligados a cumplir porque estamos pasando por encima de esa ley divina si porque primero hay que obedecer a dios que obedecer a los hombres recordemos lo que también nos dice la sagrada escritura y tengamos lo presente es decir herodes no tuviera tenido la obligación de haber matado a juan el bautista por esa promesa que hizo porque el primero debió haber obedecer debió haber obedecido a dios que obedecer a los hombres y es la invitación que les hacemos miren no guardemos rencores no guardemos odio si en un momento llegamos a hacer una promesa llegamos a hacer algún compromiso en un momento de ira en un momento que pronto no estábamos con nuestros cinco sentidos puestos digámoslo así y si nosotros hicimos una promesa desasiva en contra de la ley divina no estamos obligados a cumplirla la podemos romper sí porque el primero hay que obedecer a dios que a los hombres entonces ahí les dejamos como esa invitación en el día de hoy es recordemos y tengamos cuidado con lo que prometemos dicen por ahí cuando tenemos nuestro comportamiento alterado no hagamos promesas ni compromisos y el alterado puede ser por cosas negativas o puede ser por cosas muy positivas así que de pronto en la emoción ganado el partido colombia entonces como ganó el partido colombia hicimos una promesa grande no el comportamiento está alterado y lo mismo en los momentos de dolor y sufrimiento entonces nunca hagamos promesas con comportamientos alterados siempre busquemos estar en nuestro estado normal digámoslo así nuestro estado de comportamiento base y ahí sí podemos hacer nuestros compromisos bueno una feliz feliz semana de haber compartido con ustedes dios les bendiga éxitos en sus labores y recordemos que mañana domingo 31 de agosto celebramos la eucaristía domingo 18 del tiempo ordinario y los esperamos en cada una de nuestras parroquias dios les bendiga no